Hola comandos, algunos influencers verificados de Garena están robando cuentas de Fortifier, así es, como el caso que sucedió hace algunos días acerca de la creadora de contenido más conocida como Ale Barbie, se estaba aprovechando porque era verificada de la compañía, era influencer, recibía todos los beneficios y de esta manera era que engañaba a su propia comunidad, les estaba robando sus cuentas, les pedía las cuentas y se las robaba y bloqueaba a las personas. Como ella hay otros creadores que también se han ido aprovechando con el tiempo y prefieren más el dinero que apoyar a su propia comunidad, lo más duro de esto es que las mismas personas que la han apoyado son las mismas a las que ella estafa, así como este caso han ocurrido muchos otros, por esta razón les quiero decir a todos ustedes que tengan cuidado, no pasen sus cuentas, ningún influencer les puede pedir sus cuentas para nada, si alguien le pide su cuenta es porque se la quiere robar, así que la compañía tomó la decisión de expulsarla completamente del programa de influencer, en los próximos días le van a estar quitando los banners y todos los beneficios que recibió de parte de la compañía, así que lo único que quiero es que todos ustedes tengan mucho cuidado con sus cuentas, no se las vayan a prestar absolutamente a nadie, porque lamentablemente hay personas como esta, que lo único que busca es ingresar a este tipo de programa, ser reconocidos es solo para buscar un bienestar propio, solo para estafar a la gente, para robarle sus cuentas, para lucrarse, porque luego de que se roba la cuenta van y la venden por 200, 300 dólares, así que muy atentos con esto, si algún creador de contenido, streamer, influencer te quiere regalar algo no va a necesitar tu cuenta, lo único que necesita es el ID del juego para enviarte los premios, ya saben que si les piden la cuenta es porque los quieren estafar cracks, algunas personas me dirán, no pero es lógico yo nunca voy a pasar mi cuenta, pero hay muchos niños que juegan Free Fire, hay muchas personas que quieren premios y creen que porque estos son verificados, pues si se los van a dar y pasan sus cuentas, no pasen sus cuentas a nadie, hay algunas personas que solo ingresan al programa de influencer, es para lucrarse en cada día más, para estafar a su propia comunidad, engañarlos a ustedes, por eso yo nunca he tenido la necesidad de ingresar a ese programa ni me llama la atención, porque si uno quiere ayudar a las personas no necesita estar en un programa ni nada de eso, usted solo necesita es brindarle lo que usted más pueda, algunos otros verificados también se aprovechan mucho con los premios que la compañía les regala para que ellos se lo dé a su comunidad, digamos cuando salen incubadoras de armas, incubadoras de ropa, diamantes, pases élites, muchas otras dinámicas que la compañía le da a cada verificado es para que ellos se lo den a todos ustedes cracks, que hagan dinámicas, pero lamentablemente hay unos verificados que acaparan los premios, se los envían a sus cuentas secundarias o muchas veces se los venden a otros jugadores por cierta cantidad de dinero, les envían digamos las armas evolutivas o skins exclusivas, así que la verdad hay muchas personas que entran a este programa supuestamente para ayudar a la comunidad y eso es pura mentira, la gran mayoría que ingresa a ese programa después se olvida de toda la gente y solo piensan en beneficiarse en ellos mismos, recuerden elegir muy bien a las personas que ustedes van a apoyar, debido a que cuando ellos suben después nunca te van a volver a ver y te van a tratar de exprimir, desde que surgió este programa de influencer en nuestra región casi siempre han habido muchas estafas, han habido casos donde algunos influencers han vendido su propia cuenta verificada hasta por mil dólares y muchas otras cosas más, porque acá en Latinoamérica la gran cantidad de personas lo único que prefieren es ganar dinero cada vez más y más y más y más y más, pero no verdaderamente en ayudar a alguien, así que esperamos que la compañía verdaderamente con sus moderadores le pongan mucho cuidado a sus creadores de contenido, porque muchos hablan de bugs, eso está totalmente prohibido en el programa, otros roban cuentas, otros se prestan las cuentas que también está prohibido en las políticas de la compañía y hacen muchas cosas, venden hasta los códigos que Garena da para regalar, así que pónganle cuidado a estos influencers y sancionenlos y expúlselos y toda la comunidad debe de rechazar este tipo de actos que hagan este tipo de creadores de contenido, no volverlos a apoyar, dejarlos en el olvido para que aprendan que las personas no se pueden aprovechar cracks.